Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das y llegue el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo sin rumbo. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte, teniendo una vuelta, tú me descontrolas. Me delata la mirada, estoy imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, y así me pasan las horas. Yo te me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Señorita doblete, suave, suave, como usted sabe, sacúdelo, mueve lo que nunca se acabe. Duro, la reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Te imagino, me siento que me ilumino, si no te tuviera, te digo que me arruino. Culpa del destino que te puso en mi camino, que nadie se meta con este amor clandestino. Andas en mi cabeza, bella princesa, olvida los problemas y las tristezas. Me besé y el corazón me lo atraviesa, belleza, darte un trago y ponte traviesa. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, y así me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, y así me pasan las horas. Y me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Muy bella, imagínate que tú conoces lo que desconoces, yo me convierto en lobo después de la tose. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce, me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé, siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi...